Si tú no estás, me falta el aire Si tú no estás, no resistiré Si tú no estás, ya no viviré Te necesito como la luna, en el espacio Siempre juntos los dos, como tú ninguna Estoy de necio con tal de tenerte Me voy a amarte, solo para verte Si es así, voy a amarte Tú eres la luz que ilumina mi vida La luz que entra por mi ventana Tus besos en la mañana Y que me digan cuánto me amas Te quiero conmigo, no importa el destino Haría lo que fuera, seré tu testigo Tu mejor amigo, hasta el infinito Hay que vivirlo, vente conmigo Tú misma dilo, sé que quieres conmigo Te necesito como la luna, en el espacio Siempre juntos los dos, como tú ninguna Estoy de necio con tal de tenerte Me voy a amarte, solo para verte Si es así, voy a amarte Si eres la más bonita del planeta Por ti pasaría la tormenta Lo haría si te atreviera Contigo siempre estaría Si conmigo no estás, me matarías corazón Sin ti no sé qué haría Si me dieran a elegir Sin duda te elegiría Mi vida es solo tuya Yo siempre te amaré Hasta envejecer Me aprenderá a valorar cada minuto de su tiempo Hoy en día mi vida echa pedazo Por no valorarte cuando te tenía en mis brazos Tan solo te pido disculpas Por todo lo mal que te he hecho Y espero estés bien Donde quiera que te encuentres Estoy en red My music son Real Palm Music Ratatá